Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar un tema muy importante, cómo pasar de emprendedor a empresario. Nos va a contar de hecho todas las estrategias que ha venido realizando para formar esta empresa que todos ya conocen y se llama Dominic Pro. Vamos a dar un saludo acá a nuestro amigo Erickson Villafane que se está conectando desde nuestra organización Lady Business. Erickson, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. De hecho, es un placer estar aquí rodeado de muchas emprendedoras, misionarias, personas que están luchando en el día a día por sus sueños, sus metas, sus objetivos, así como cada uno de nosotros, ¿no? Tanto hombres y mujeres tenemos un objetivo y lo que tenemos que hacer es luchar y lograr eso, ¿no? A través de estrategias, entrenamientos y hoy, por supuesto, Jocelyn, gracias por la invitación, vamos a darlo todo, vamos a dejar todos los tips aquí en este Facebook Live. Claro, Erickson, y al final también de este Live vas a invitarme, dijiste, porque va a haber un entrenamiento gratuito, ¿cierto? Sí, estoy organizando un entrenamiento totalmente gratis aquí, presencial, aquí en San Isidro y es presencial, así que yo creo que las personas que se queden van a ser merecidos para que puedan recibir esta información. Excelente, excelente, para ahí ya las personas se están conectando, conéctense, chicos, chicas, ya la comunidad de Erickson también, porque hoy Erickson nos va a contar cuáles son los pasos, las estrategias para formar una empresa, porque Erickson es fácil o has pasado de repente por algunos retos que, para llegar hasta donde estás ahora, que es, bueno, ya está formada, no la empresa que es Dominic Pro, la empresa inmobiliaria. Claro, algo que yo siempre menciono en casi, en los entrenamientos que yo doy así al equipo, a personas que quieran iniciar en cualquier negocio, algo que yo siempre menciono es comprometerte al 100%, ¿no? Y cuando tú decides iniciar en los negocios o emprender, algo que tienes que tener claro es qué objetivos te vas a plantear y en qué tiempo quieres cumplirlo. La gran mayoría de emprendedores cuando inician en el rubro inmobiliario, cuando inician vendiendo ropa, cuando inician cualquier emprendimiento, sea mujer o varón, su gran error es que nunca ponen fecha sus objetivos. Por ejemplo, dicen voy a ganar 10 mil dólares este año, pero no ponen la fecha. Como no ponen una fecha cierta, pasa el 2021 y en ningún momento llegaron a los 10 mil dólares. Entonces, es algo que yo siempre recomiendo, si vas a arrancar, tienes que saber que el camino es duro, es difícil. Hay piedras, hay espinas, hay de todo. Pero recuerda que cada cosa que se te aparezca en tu camino tiene efecto de dos cosas y eso depende de ti. O fortalecerte o derribarte. La segunda opción no existe para un emprendedor, ¿no? Para que pueda trascender. Claro. Erickson, ¿y qué estrategias, por ejemplo, tú recomendarías que aplique una persona, una mujer que está emprendiendo y que tiene ese sueño, esa visión, ¿no? Ahora está emprendiendo, pero tiene el sueño de formar su propia empresa. ¿Qué recomendaciones, estrategias le recomiendas, de repente al inicio, para que pueda ellos tomarlo en cuenta? Mira, cosas fundamentales. Hay algo que siempre escucho de mis mentores y dicen lo siguiente, ¿no? A veces lo obvio no hacemos. Lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Lo obvio es que te entrenes. Si vas a arrancar en un negocio, es importante que te vuelvas un experto en ello. Esto es lo número uno, volverte experto en aquello que vas a hacer. Digamos que te vas a poner a vender propiedades inmobiliarias. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estudiar realmente. Número dos, es lo más importante. ¿Por qué? Porque estudiar y accionar. No puedes pasarte estudiando un año para luego accionar. Por eso que el sistema educativo en las universidades no funciona. ¿Por qué? Porque estudias seis años y en esos seis años ya te olvidas de todo lo que aprendiste en el primer año. Y tú lo que necesitas es estudiar, aplicar. Estudiar, aplicar. Esos dos puntos, estudiar y acción. Y por supuesto, algo que pocos emprendedores hacen cuando arrancan. Jocelyn, cualquier emprendedora tiene que saber, enfoque. Una sola cosa bien hecha. Si tú te enfocas al 100% en algo, por los próximos dos años, yo te garantizo que vas a lograr un resultado muy bueno. Claro. Mira, de hecho, como parte del post, también tú nos comentaste, nos ibas a platicar acerca de tener un plan de trabajo. Es importante tener un plan de trabajo para tu empresa, crear ese plan de trabajo. Es importantísimo. O de repente lo obvias, ¿no? Y cómo empezar a crear de repente ese plan de trabajo. ¿Qué recomendaciones das ahí? ¿Cómo has iniciado con tu plan de trabajo? O dijiste un día, no, sabes qué, ya, voy a formar una empresa, pero ya, todo sin reglas, desordenado. ¿Cómo lo recomiendas? ¿Tienes un plan de trabajo? Déjame decirte que es una excelente pregunta, y en este caso, y en este caso, yo siempre digo, tú puedes arrancar así como estás. Así tal como estás, puedes hacerlo, puedes arrancar. Pero en el camino, como se dice, ¿no? Caminándose es el camino. La cosa es que tú tengas un objetivo claro y así se vaya el equipo, así se vaya la gente, así te falle tu pareja, así en un momento no ganes dinero. Tú tienes que estar decidido a ir a ganar. Pase lo que pase, lo vas a hacer. Cuando tú tienes esa certeza total, el universo mueve todo para que todo funcione. Entonces, yo por decir, cuando iniciamos, los primeros, el primer año no tuvimos ningún plan. Entonces, ¿pero por qué llegamos a hacer un plan de trabajo? Porque nos entrenamos. No hay forma de que tú avances sin capacitarte, sin entrenarte. Y como estos entrenamientos, así pequeños y gratis, mira, son informaciones gratis, en verdad, que hay en todas las páginas que tú puedes ver de emprendedores. Son muy valiosos. El plan de trabajo es, así te puedo decir, Jocelyn, es un antes y después en un negocio. Si antes hacías cinco mil dólares con un plan de trabajo, tranquilamente puedes duplicar, triplicar, cuatruplicar. Y eso es importantísimo, ¿no? El plan de trabajo, pero, o sea, no esperes tener un plan de trabajo para iniciar. O sea, empieza ahora así tal como estás. Excelente, excelente. Entonces, pero sí, sí lo recomiendas. Es importante, ¿verdad? Porque igual te da un orden. Ya sabes lo que vas a hacer. De hecho, con ese plan de trabajo ya tienes más organizado todas las acciones que vas a cumplir de repente por semana o por día. Es importante al inicio o siempre, ¿no? Tener un mentor, porque yo he escuchado que muchas personas no tienen, no tienen un mentor, no tienen a alguien que lo escuchan y que siguen, ¿no? Lo que les dice. Es importante tener un mentor en diferentes áreas o solamente en el área en el que en el que tú te dedicas y estás netamente ahí metido. bien, de hecho, eh, los mentores te van a hacer ahorrar tiempo, ¿no? Yo siempre, eh, desde que cometí un error grave que fue abrir una panería sin mentoría, sin asesoramiento, fue una de las caídas más fuertes en mi vida económicamente. Entonces, ¿qué es un mentor? Miren, capten, tú estás, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que falla tu computadora y estás como dos horas que tratas de solucionar y no puedes solucionarlo, pero estás ahí que tratas de solucionar y llega una persona, un técnico y en dos, en dos minutos mueve dos piezas y ya lo arregló. ¿Por qué pasa eso? Eso es mentoría. Mentoría. Mentoría te ahorra tiempo. Lo que te vas a tomar en un año y dos años, tu mentor hace que lo hagas en tres meses. ¿Por qué? Porque todos los errores que ha cometido te previenen y todo lo que le ha funcionado te enseña. ¿Cuál es su trabajo de ti cuando tienes un mentor? Aplicar solo lo que funciona. Hay algo que yo siempre digo en el negocio. Aquí no tienes que tener la razón. Aquí lo que tú tienes que enfocarte es en el resultado, en facturar, en general. Entonces, yo tengo varios mentores para negocio, para relación, para cada cosa, ¿no? Porque no todos los mentores que son en negocios buenos son buenos en el tema de relación y no todos de relación son muy buenos en los negocios. Entonces, tú tienes que saber elegir. Y yo siempre digo, un mentor tiene el lugar que en algún momento tú quieres. Definitivamente, tú siempre tienes que ver a un mentor, admirarlo, copiarlo, emularlo y luego, bueno, superarlo, ¿no? Que eso es lo que es básico hacer. Claro, tienes razón. De hecho, yo también tengo varios mentores, varias personas que yo admiro y que, como dicen, ¿no? Visualízate, ¿qué te diría tu mentor en ese momento que hagas? Cuando en realidad no estás accionando, ¿qué te diría tu mentor? Entonces, tú te mentalizas, no, mi mentor me diría que de repente, si eres agente, hacer más llamadas al día, de repente, si gané tanto, ganar el doble y así sucesivamente, ¿no? Un emprendedor en su proceso de querer emprender y querer formar su empresa siempre tiene ciertos altibajos, a veces hasta llega a tocar fondo. Erickson, tú has llegado, has tenido un proceso de repente en el cual dijiste, de repente yo no sirvo para esto. ¿Has tocado fondo y querías abandonar? Quiero que cuente, porque esa historia inspira a todas las personas que nos están viendo y que de repente están pasando por esto, pero tú las vas a inspirar y pueden decir, no, o sea, si él pudo, yo también puedo. Yo realmente no he tocado fondo, he tocado el inframondo, o sea, más hondo que el fondo, ¿no? Realmente, cuando tú emprendes, realmente vas a cometer errores. Emprender es eso, ¿no? Y ya cuando te vuelves cada vez más capaz, más fuerte. ¿Por qué te vuelves así? Porque simplemente cada dificultad o cada error que cometes es un trampolín y no es un hueco para ti, ¿no? Eh, varias veces que yo me he quebrado, por ejemplo, ha sido financieramente. Muchas veces. Emocionalmente no me he quebrado mucho, pero en el tema de financieramente sí, bajo cero, ¿no? ¿Cuántas personas acá en el live hoy en día están bajo cero? ¿Qué es estar bajo cero? Que las propiedades o las cosas que tengas no superan la deuda que tú tienes. Y normalmente la gente exitosa tiene cantidad de deuda, pero ¿por qué tiene cantidad de deuda? Porque tiene buenos avales. Tiene más cosas que lo avalen. Tienen caja, flujo de caja, ¿no? Entonces, algo que cuando yo toqué fondo fue cuando quebré el negocio de panadería, ¿no? Aparte de quebrar, ahí me accidenté. Tuve un accidente fuerte. Y entonces, endeudado, tal vez sin poder generar. Y encima que el banco venga a cobrarte, ¿no? Definitivamente el banco te va a cobrar, por más que estés mal, financieramente, económicamente, en familia, en salud. No perdona, ¿no? Entonces, ¿qué te mantiene en ese momento? Tienes que tener un motor y motivo, ¿no? Tu familia, tus hijos. En este caso, mi familia, mis padres, mis hermanos menores. Es el motor y motivo que yo quiero, ¿no? Y por sobre todo, tú mismo ayudarte a ti, trascender. O sea, realmente algo que yo he aprendido en estos años, es que si tú no te ayudas primero, jamás vas a poder ayudar a los demás, a los tuyos. Algo que aprendí de uno de mis mentores me dijo, ¿no? ¿Cuánto le das a tu mamá? Le doy ciertas pequeñas cosas, ¿no? ¿Por qué no esperas un tiempo y te vuelves rico o haces algo grande y te comprometes con ella? Y es algo que realmente es retante cuando tienes un mentor, te reta, ¿no? Y eso es lo que te mantiene de pie cuando ya no hay voluntad, cuando te cansas. ¿Qué te mantiene de pie? El motor, ¿no? Tu motivo, tu familia, tu tío, tu prima, tu hermano. Excelente, excelente. Edison, tú haces bastantes likes de llamadas en frío en tu página, en tu fanpage. De hecho, con todos los agentes, con los asesores. ¿Has aplicado eso por qué motivo? ¿Para que los agentes de repente pierdan el miedo? ¿O para que empiecen a accionar más? ¿Cuál es el motivo, de hecho, de esa estrategia, de esa práctica que tú haces? Porque ahí también, luego ya vamos a hablar del tema de ventas. Yo sé que muchas de las personas están conectadas para escuchar cómo se cierran las ventas. Depende mucho del emprendimiento que tengas, ¿ah? Porque las estrategias que te va a dar Erickson son viables para cualquier rubro. No netamente, de repente, puede ser para el rubro inmobiliario. Sino también lo puedes explicar, lo puedes aplicar para tu emprendimiento. Definitivamente, el que vende bienes raíces, vende de todo. Porque su mente ya no vuelve a lo mismo. El que vende 100 mil dólares en bienes raíces, vender 30 soles, 50 soles, 100 soles, es nada. O sea, definitivamente, lo que yo te voy a enseñar es vender a bienes raíces. Y yo creo que es casi lo más caro que existe en el mundo. Y diciendo sobre tu pregunta de por qué hago llamadas en vivo. Hay algo que tú tienes que retarte siempre. ¿Y cuál es el reto? El hombre actúa mejor. El hombre y la mujer actúan mejor o hacen más cuando alguien le vigilan. Y este es un principio. Ni siquiera es algo que se aplica por si acaso. Es un principio. Es así. Entonces, como a mí nadie me vigila, ni tampoco me gusta vigilar a nadie. Porque recuerda que en el negocio inmobiliario tú eres un emprendedor independiente. Tú te mueves a tu ritmo. Pero, sin embargo, si te vigilan, eres mucho mejor. ¿Por qué te digo? Cuando yo pongo un live, yo no puedo parar de llamar porque tengo un público que me ve. Pero cuando no hago live, estoy haciendo, estoy en plan H. Y muchos de los agentes, asesores inmobiliarios son conscientes de eso. Por eso yo empiezo a hacer live. Yo cuando llego a Lima, en enero de 2022, yo tengo seis meses en Lima. Yo empecé a captar acá en Miraflores, San Isidro, San Borja, porque yo trabajaba en Barranque y Huacho, que era papaya, ¿no? Yo lo llamaba, lo dominaba al propietario, hacía negocio rápido. Pero acá en Lima me di cuenta que la gente, cuando tú lo llamas, ya lo llamaron 20 agentes. Ya lo llamaron 50 agencias inmobiliarias. Ahora, ¿tú cómo, cómo el cliente puede creer solo en tu voz sin verte que vas a vender? Entonces, ¿cómo trabajé eso? Por ejemplo, yo llamaba 2, 3 y me chupaba, ¿no? Como que decía, pucha madre, no me contestan. Ya es las 12, voy a almorzar. Volvía de almorzar y procrastinaba, ¿no? El error principal de todo emprendedor es procrastinar. Y cuando tú procrastinas demasiado, jamás vas a pasar al siguiente nivel, que es acción masiva. ¿Qué cura la procrastinación? Es la acción. No hay nada. Te pones a accionar y listo. Entonces, empecé a hacer Facebook Live. Dije, voy a hacer Live. Realmente con todo lo mío. Mi cuartito, ¿verdad? Mi cuartito yo me alquilé acá en Lima. De 400 soles de Miraflores. Miraflores, feo, no era bonito, pero en Miraflores. Y empecé a llamar. Empecé a hacer Live y me di cuenta de lo que hacía 5 llamadas. Empecé a hacer 20, 30. Y algo que he comprobado en todos los negocios, mis amigos, señoritas, jóvenes, señoritos, campeones y campeonas, es que los números no mienten. Cuando tú haces la mayor cantidad de números, cuando tú llamas más, prospectas más, el negocio va a llegar, el cliente va a llegar. Hasta por accidente te va a llegar porque tu acción es masiva. Yo iba a una cita, no, no, segunda, tercera, no, no. Llegaba al décimo firma directo. ¿Por qué? Porque estaba llamando. Y cuando yo agarré esa técnica, dije, no voy a parar. Cada vez que me sienta flojo, voy a transmitir en vivo. Y eso es lo que hago todos los días. Y quiero que mi experiencia, que lo que me funciona, le funciona a un agente inmobiliario, a un socio que entre y le digo, no, hermano, vamos a hacer Live. ¿Por qué? Porque como te están viendo, no puedes hacer hora. Y mi objetivo es que tú avances. Mi objetivo es que tú realmente crezcas en este negocio. Y en este negocio inmobiliario no se mete a hacer hora. En este negocio no se mete a hacer tiempo. A este negocio se mete a facturar, a aprender y trascender. Excelente, excelente. Para todos los que están conectados al Live, a ver, comenten si quieren que Ericsson comparta sus estrategias de ventas. ¿Cómo cerrar esa venta? A veces tienen ese conflicto, ¿no? Y están diciendo, casi lo vendí. Ya estaba para venderlo, pero, pucha, el cliente se desanimó. ¿Cómo? Comentamos, a ver, yo, 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 ¿quién quiere que Ericsson comparta su estrategia de venta? Ahí vamos comentando, vamos comentando. Sí, por favor, dice por ahí. A ver, comenten, 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 comenten para que Ericsson pueda compartir sus estrategias de venta. Muchas de las debilidades, de repente, de un agente o de un emprendedor, al inicio novato, le temen a las ventas, ¿no? El temor es no vender. Ese es su temor, no vender. Y si no venden, no generan, ¿no? No generan. Y muchas de las personas tienen gastos, tienen gastos. Entonces, ¿cómo cerrar esa venta? ¿Cuál es el proceso que Ericsson Villafane realiza para poder cerrar la venta? O sea, cuando ya estás, algunos dicen, no, casi lo cerré, pero es que no es un casi. Algo hiciste, ¿no? Algo no hiciste para poder concretar esas ventas. Ericsson, ¿cuál es tu estrategia? Aquí ya, este, que tenga que aplicar netamente para cualquier rubro, ¿no? Para cualquier rubro, o de repente si lo quieres direccionar para gente inmobiliario, ¿cuál sería, no? Y cierre de venta, esos cierres, porque hay varias objeciones que hacen los clientes, ¿no? Hacen muchísimas, muchísimas. El voy a conversar de repente con mi esposa, la clásica, ¿no? No, voy a conversar con mi esposa a ver qué opina. Y no logra cerrar, pero ¿qué tú le dices, no? ¿Cuáles son tus cierres de venta? A ver, coméntanos, Ericsson. Bien, excelente. Esta es una excelente pregunta y lo que tienen que entender todos los emprendedores, emprendedoras, que el 80% de tu negocio, del 80% de tus ventas es mental. Y voy a compartirte una historia, una pequeña anécdota, que muchos lo saben, pero lo obvio es lo obvio que se olvida. Entonces, mira, habían dos taladores de árboles. Y todos los días se levantaban temprano, llegaban a las 8, iban a talar árboles. Digamos que su tarea era talar 50 árboles diarios. Eran dos. Y esto pasa en los negocios. Son negocios iguales. Hay muchas inmobiliarias. Hay muchos que venden ropa. Hay muchos que venden maquillaje. Hay muchos que se dedican al coaching. Hay muchos vendedores. Pero, ¿por qué el otro avanza más rápido que el otro? Te voy a decir por qué. En esta historia te la voy a reflejar. Entonces, entraban a las 8 y tenían que salir a las 5 de la tarde. Cortaban, cortaban. El primer día, uno de ellos sale a las 3 y el otro se queda hasta las 5, hasta las 6 de la tarde y no acaba. Entonces, dice, caramba, mañana me voy a levantar más temprano. Voy a venir a las 7 de la mañana. Sí, vienen a las 8 a las 7 para irme más temprano. Llegaba a las 7, empezaba a talar y el otro llegaba a las 8. Y de nuevo salía a las 3. Entonces, dice, caramba, entonces mañana voy a irme a las 6. A las 6 de la mañana se iba. Y de nuevo el otro iba a las 8 y salía a las 2 de la tarde. Y él seguía hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces, llegó un día ya en que él no aguantó ya de preguntar, dijo, no, ¿cómo es posible que me gana? Él trabaja menos, él hace menos, se levanta más tarde, pero acaba más temprano. ¿Cómo hace, caramba? Dejó la envidia, como muchos, déjale mi pregunta, ¿no? Le dijo, oye, amigo, ¿cómo tú lo haces? ¿Por qué vienes tarde y sales temprano? Y le dijo, quiero que tomes atención, es que yo cada dos horas que corto, una hora afiro a mi hacha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de emprendedores estudia hasta la secundaria, o si estoy en la universidad y ahí cerró el libro, ahí cerró todo. Es muy diferente ser universitario a ser una persona que se educa constantemente. Recuerda que la educación formal te va a dar un estilo de vida promedio, pero la autoeducación te va a dar un estilo de vida 10X, un estilo de vida A1. Entonces, yo siempre le digo cuando vienen en ventas, si tu termostato financiero es ganar mil soles, ¿cómo vas a ganar 10 mil soles o 10 mil dólares de un día para otro? Si tu termostato está ahí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es educarte y juntarte con las personas que venden más, número uno, y trabajar tu mentalidad. Y el 20%, yo es el niño, aunque no lo crean muchos, es técnica. Y la técnica no es lo que dices, sino cómo lo dices, qué le hace sentir al cliente. Es muy diferente cuando yo llamo y digo, hola, ¿qué tal? Vi tu propiedad en tal sitio y me encantaría venderlo. Es muy diferente que yo le diga esto, que yo le diga, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Vis un inmueble en Jesús María? ¿Sí es disponible? Me encantaría ayudarlo. Cuando tú hablas con mímicas, por teléfono, el cliente lo siente. Si alguien te habla de su cama echado, se siente. ¿Cuánto siente? Todos dan cuenta. Entonces, tú cuando llamas o cuando negocias con alguien, tu energía tiene que estar al 100%. Ahora, si quieren técnicas de cierre de negocio, todo ello, tendría que plantear ahí en las preguntas, Jocelyn, las objeciones. ¿Qué objeciones? Yo siempre pregunto ahí en el equipo, ¿en qué momento muere tu negocio? Cuando te dice que el cliente, dices, wow, ya aquí ya no puedo superarlo. Por ejemplo, ¿qué te dice el cliente? Y tú te quedas y dices, wow, ya no puedo superarlo. Y sales corriendo de ese lugar como un pato. A ver, ¿en qué momento? Entonces, tú tienes que saber eso. A ver, que digan ahí en qué momento. A ver, comenten, comenten objeciones para que Erickson pueda resolver una. A ver, comenten, ¿qué objeción? ¿En qué momento sienten que muere su negocio? Eso es lo que acaba de plantear ahorita Erickson. Déjenlo ahí en los comentarios. Las objeciones. A ver, los que se están conectando, bienvenidos. Estamos hablando acá con Erickson sobre técnicas de venta, cómo pasar de emprendedor a empresario. Y ahora Erickson nos está diciendo que pongan todas las objeciones que sus clientes les dicen y que no logran concretar una venta. Pónganlo ahí, escriban. Escriban ahí todas las objeciones. A ver, escriban las objeciones para que él les pueda ayudar. De repente tienen ahí una objeción en particular que hace que su negocio muera para que Erickson pueda ayudarlos. A ver, ahí comenten, comenten, chicos. Comenten. No tienen ni una objeción. Ni una objeción, chicos. Por lo que están conectados. Por ejemplo, hay objeciones dentro del rumbo inmobiliario. A muchas personas, ¿qué te pueden decir, no? A ver, la clásica, Erickson, Erickson, la clásica. Lo voy a pensar con mi esposa, que dicen, ¿no? Y no te compren y se van. O sea, o lo voy a conversar con mi esposa. ¿Qué le dices ahí, Erickson? Bien, lo voy a conversar con mi esposa. Es una de las técnicas de los clientes. Porque el cliente, cada vez más, se vuelve un experto en objeciones. Y cuando tú no tienes la cantidad suficiente de superar esas objeciones, vas a morir. Y la sangre de tu negocio es ventas. No hay más. Ese negocio no va a correr nada sin ventas. Ahora, si tú no dominas objeciones, algo que yo siempre digo en el negocio y al equipo, a mis socios, yo les digo, vendedor no es aquel que obtiene un sí a sí. Cuando el cliente te dice sí, ya ese cliente estuvo ya casi listo. Vendedor se llama aquel persona cuando supera 3, 4 objeciones y logra el cierre. ¿Sabes por qué? Cuando tú superas 3, 4, 5 objeciones, el cliente te acepta por tu certeza, por tu seguridad, por tu conocimiento. Pero a la primera te puede aceptar tal vez porque él está desesperado. Y eso no dura mucho. Entonces, por eso digo, el vendedor, así como el chofer se hace buen chofer en las curvas, en los huecos, el vendedor se hace en las objeciones, no en los sí. Y recuerda que yo siempre digo, ¿no? Un no fortalece tu carácter y un sí fortalece tu bolsillo. Entonces, dicho todo este preámbulo, voy a ir directamente al cierre. Cuando a mí me dice un cliente, veo su departamento, todo chévere, y me dice, ¿sabes qué, Erickson? Voy a consultarlo con la jefa, voy a consultarlo con mi esposa, voy a consultarlo con la chata, con la alta, con la gringa, con el término que ellos usen, y yo le digo, ¿no? Caballero, ¿por qué no agendamos otra cita con su esposa? Puede ser hoy o mañana. ¿Por qué le digo esto? Recuerda que tú de una cita con una negociación solo puedes obtener tres cosas. Tres cosas, apúntalo. Número uno, un buen sí. Número dos, un buen no. Y número tres, otra cita. Para mí un buen no no es una opción. O bien consigo un buen sí o otra cita. Si no consigues una de esas cosas, has perdido el tiempo, dinero y energía. ¿Por qué? Porque el cliente a mí cuando me dice, no, pero yo ya le aviso, te aviso, te llamo, porque mi esposa está ocupada. Yo le digo, caballero, ¿y usted le va a mostrar mi plan completo? ¿Usted me ha entendido mi plan, sí o no? ¿Pero qué le va a decir? ¿Usted quiere tomar una buena decisión conjunto a su esposa? Y para que tomen una buena decisión, yo quiero darles la información completa. Entonces, podemos hablarlo hoy en la noche por Zoom, algo breve o mañana. Trato de cerrar, ¿no? Digamos que es un cliente recontra cerrado, no, lo que pasa es que ella está muy ocupada. Excelente. Entonces, si está ocupada, ¿en qué momento tomaría la decisión si está muy ocupada? A través de preguntas, tú al cliente lo vas abriendo. Y hay algo que tienes que tener es varios tipos de cierres. En este caso, cuando el cliente ya, como que el cliente se protege en su esposa porque él puede decidir y se protege en tercera persona como decir, si ella dice que no, no, no. Entonces, yo le digo ya, caballero Juan, si su esposa le dijera que no, ¿usted trabajaría conmigo? Y me caigo. Y me dice, no, bueno, bueno, sí trabajaría. Entonces, firmemos. ¿Para qué vas a preguntar si igual vamos a trabajar? Mejor firme y luego preguntas. Igual de siga, diga, tu esposa diga sí o no, igual vamos a cerrar negocios. Ese es uno. Ahora, si el cliente me dice, si yo le pregunto, no, si tu esposa dice que no, ¿trabajarías conmigo? No, definitivamente no, te diría, ¿no? Entonces, le dices ahí, pero usted sí quiere trabajar conmigo, ¿verdad? Y normalmente, la gran mayoría te va a decir, sí, sí, yo quisiera, pero si mi esposa dice que no, no. Entonces, tienes que darme la oportunidad de yo convencer a su esposa porque usted quiere trabajar ya conmigo. Entonces, el único trabajo que me falta hacer es dame su teléfono a su esposa y yo le doy la cita. Si usted no puede directamente. Entonces, no hay forma de que se te escape ese cliente. Ahora, si tú vendes ropa o estoy vendiendo un departamento o vendes cualquier cosa tangible, es mucho más fácil. Por ejemplo, digamos que tú le estás vendiendo un hilo dental o una tanga a la esposa. Entonces, pero tú le estás vendiendo caro. Estoy diciendo un ejemplo nada más porque están conectadas varias mujeres. Y el hombre te dice, voy a consultarle. Tal vez no le guste. Tal vez por el color, ¿no? Y yo le haría esta pregunta como yo lo hago en Bienes Raíces cuando le muestro un departamento. Le digo, caballero Juan, usted tiene su esposa, ¿verdad? Sí, te dice. Y hace cuánto tiempo que no la sorprendes. Y te callas, ¿no? Siempre, cada que haces una pregunta, te callas. Y él se va a reír, va a decir, pucha, hace 20 años que no leyó nada. Ahora, sí es como yo, que yo sorprendo todos los días. Ahí sí es diferente, ¿no? Entonces, ahí, como él se va a dar cuenta, se va a reír porque seguramente la última vez que le sorprendió es hace un mes, hace un año, seis meses. Y se va a reír y te va a decir, ¿no? Y tú lo vas a mirar y le vas a decir así. Le vas a mirar y solo le vas a ver así. Y le dices, ¿y te vas a perder la oportunidad de sorprenderla? Aproveche este momento. Compre este departamento. Adquiere este alquiler ahora. Y sorprende a tu esposa. ¿Cómo no le va a encantar este departamento? ¿Cómo no le va a encantar esta tanga? ¿Cómo no le va a encantar esta casaca? ¿Cómo no le va a encantar esto? Sorpréndela. Y si eres mujer, es mucho más fácil. Pero de esa manera, yo no dejo que se me escape un cliente cuando me pones objeción. Así es, mis estimadas líderes y líderes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es así. Bien, mira. Acá nos están haciendo más preguntas. Por acá las personas que están conectadas. Chicas, pregunten. Chicos también que están conectados, pregunten. Dice, cuando los propietarios no desean trabajar con inmobiliaria. Por ejemplo, nos dicen, yo no trabajo con inmobiliaria. Ya vino acá a mostrarme, a explicarme cómo trabaja Juancito. Pepito. No, yo no quiero trabajar con inmobiliaria. ¿Qué le dices tú ahí? Porque es complicado, ¿no? Tu audio, tu audio. Hay que detectar siempre tres cosas, ¿no? Otra cosa es sospección. Otra cosa es excusa. Y otra cosa es un no por completo. Cuando es un no por completo, la única forma de que no le venda alguien yo, es cuando me cuelga. O sea, ya no tengo oportunidad de hablar. Pero que mientras que me mantenga en el teléfono o en la cita, yo puedo venderlo. Pero si me cierra la puerta o me cuelga, es un no. Quiere decir que si el señor te da una cita, él quiere algo de ti. Entonces, tú tienes que ir todo un ganador. Por eso digo, el 80% es mentalidad. Es tu sonrisa, tu forma de hablar. Es tu certeza total. Yo te hago una pregunta como agente. Y esto lo hago a mis socios. Y les digo, si tú fueras propietario, tú te contratarías. Y es una pregunta muy fuerte si tú la interiorizas. Mi pregunta sería, si tú fueras compradora de ropa y a la vez venderías, ¿te comprarías a ti misma? ¿Realmente vendes un producto del 1 al 10, un 8, un 9? Si tu producto es menos del 7, tienes que evaluar al salir de ese negocio. Porque como estás vendiendo un producto de bajo valor, no me refiero al costo, me refiero a la calidad, a la diferenciación. Entonces, es algo mental. Por eso yo digo, si tú te cierras a ti mismo, si tú estás convencido que tú sí te pagarías el 5% más IGB, porque tú crees en un plan de trabajo comercialización tuyo, eso se va a notar en el cliente. Lo va a notar el cliente. Entonces, cuando el cliente me dice, cuando yo le llamo, me dice, oh, no, no estoy interesado, por tu producto, no, no estoy interesado por trabajar con agentes, yo le digo lo siguiente, por supuesto que no estás interesado, si no me estarías llamando. Tienes que decir cosas que le rompan el cerebro al cliente, ¿no? Por supuesto que no estás interesado. Y es cierto, si el cliente estaría interesado, te estaría llamando. Y algo que sigue de esa frase, yo le digo, no, dame 30 segundos, y si no vale la pena todo lo que te digo en estos 30 segundos, yo mismo cortaré la llamada. Son frases realmente que al cliente lo pega, ¿no? Y estos pequeños entrenamientos, mis amigos, lo vamos a dar en grande realmente este 23 de julio de manera gratis aquí presencial en San Isidro. Gratis. Así que pueden venir, van a aprender negociaciones, ventas, TikTok inmobiliario, de hecho acá estamos con TikTok. Así es, en esa parte cuando un propietario no está interesado, por supuesto que no va a estar interesado, o sea, ¿qué más espera de un propietario? ¿Un sí? Yo no espero un sí, yo espero un no porque eso es mi negocio. Cuanto, mira, a ver, gran cardón que dicen sus libros, ¿quién es un vendedor exitoso? Un vendedor exitoso es aquella persona que ha recibido más no que todas las personas que están a su alrededor. Es un vendedor exitoso, el que ha sido el más rechazado. Así que si está siendo rechazado, es señal de éxito. Excelente, excelente. Por acá tenemos más preguntas, vamos a seguir consultándole a Erickson porque se está poniendo muy interesante este live y nos dicen por acá, cuando no quieren dar la exclusividad porque los propietarios también quieren alquilar su inmueble. No quieren dar la exclusividad. Aquí yo siempre hago un, yo les cuento o algo que me funciona mucho es como, ¿no? Si uno habla de la Biblia o de Jesús o de Dios, siempre la educaba con parábolas, con historias y es algo que tú tienes que aprender en ventas si realmente quieres vender o quieres meterte al cerebro del cliente. que algo que yo hago es esto, ¿no? Cuando me dicen no exclusividad. ¿Qué es la no exclusividad? Para entrar en, primero vamos a definir qué es no exclusividad. No exclusividad, así te voy a hacer un ejemplo claro para que te lo grabes y nunca te olvides, es que cuando tú tienes tu esposa, lunes le puede tocar otro, martes otro, miércoles tú, jueves otro, otro. Esa es la no exclusividad para que lo entiendas y tienes que entenderlo realmente para que nunca más aceptes. O sea, tú tienes que ser exclusivo en casi todo, por no decir el 100%. Entonces, para mí la exclusividad es mi única opción, no negocio la exclusividad. Ahora, cuando no me quiere dar la exclusividad yo le cuento esto, caballeros, digamos que usted conoce una mujer, usted su nombre es Juan y le conoce a Pepita. Pepita es una mujer hermosa, buen cuerpo, buenos glúteos, buenos pechos, es como tú deseas. Entonces, como tú la estás afanando, tú quieres lograr un objetivo con ella, quieres salir con ella, quieres tener una relación o construir algo o tal vez lo que tú quieras, una aventura, lo que sea. ¿Qué haces? Tomas el teléfono y te pones a llamar porque tienes que sacar una cita. Así que no la tienes cerca. Digamos que la llamas, tú Juancito, y la llamas a Pepita y le dices, Pepita, ¿qué tal? Le doy, te estaba llamando porque el día viernes me encantaría tomar un café contigo o invitarte a comer pollito bróster por ahí en la tía veneno. Y Pepita te dice, uy Juancito, no puedo el viernes porque el viernes salgo con Trinidad. Entonces, como tú eres persistente, dices, ah ya, entonces, ¿qué te parece el sábado? No, el sábado salgo con el gran Elías. Entonces, ah, entonces el domingo, no, el domingo salgo con José. Entonces, mi pregunta sería, señor propietario, si usted le tomaría en serio a esa chica y te calles. Parece simple esta historia, pero es fundamental para sentarlo al cliente y lo tienes que decir con certeza. Lo tienes que decir con detalle, no como libreto. Lo tienes que decir con sentimiento, con picardía, con sonrisa. Entonces, y el cliente te va a decir, no, no, por supuesto que no. Ahora, usted quiere hacer lo mismo con su propiedad, le digo. Usted quiere que yo lo venda y ¿sabes qué se necesita para venderlo, caballero? Un 100%. Y yo de su parte no recibo un 100%. Porque yo me tendría que comprometer con usted y usted no conmigo. Entonces, yo le hago ver la exclusividad y ¿qué le digo aquí? Caballero, ¿con cuántos agentes está trabajando? Me dijo y te dice, estoy trabajando con 50 agentes. Excelente. Conmigo no va a despedir a ningún agente, no va a despedir a ningún asesor inmobiliario. Es más, vamos a contratar a más. Lo que va a hacer conmigo es que yo voy a ser su representante desde el día de hoy. Yo lo voy a representar y todos sus agentes lo vamos a llamar hoy mismo para que se contacten conmigo y cualquier cliente que tenga me traen a mí. Y si cerramos el negocio yo me parto de la comisión con ellos. Pero ya no tratan directo contigo. ¿Por qué no tratan directo contigo? Porque te molestan, porque son muchos. En cambio, yo directamente te voy a representar. Tú necesitas más que un agente, más que un asesor inmobiliario, un representante que se ponga un letrero que diga se vende departamento en Girón, Loma de las Lilas, digamos Surco y camine todos los días con tu departamento para que se venda. Porque si tú no tienes un representante no lo vas a vender. Y te garantizo que va a ser así. Dame la oportunidad y les tiro la mano y cierre ese negocio. Excelente, excelente, Erickson. Estamos aprendiendo bastante acá el día de hoy con Erickson Villafane de las estrategias de ventas. Si tienen por ahí su agenda, anótelo los que son agentes inmobiliarios, los que están iniciando de repente ventas o de repente los que no, para que puedan aprender o tienen algún conocido para que se lo puedan decir, ¿no? Por acá nos dicen, nos dicen, nunca he vendido, pero me imagino que el que dice, ¿no? Es una objeción. No tengo el dinero completo, dicen por acá. ¿Me puedes dar la facilidad? Es algo como decir, dame una rebajita, pues no tengo el dinero completo. De hecho, yo he vendido antes de estar en Bienarraíz he vendido multinivel yo vendía productos de Teoma y varios tal vez han conocido Teoma. Un honor estar ahí, de verdad. Vendía colágeno, vendía energizante, vendía moringa, vendía champú, vendía para los lombrices, para que te saques todos esos gusanes de la barriga. Todo eso vendía. Entonces, algo muy fundamental que aprendí ahí es lo siguiente. Mira, ¿qué pasa? El emprendedor se quema cuando fía. Ese es un gran error. Nunca fíes. Lo que vas a hacer de hoy en adelante para toda tu vida y vas, y esto lo voy a decir y las personas, las 19 personas que nos están viendo, espero que se entrenen en algún momento junto con nosotros acá en Lima, ya sea presencial o vía Zoom. Yo les recomiendo presencial, ojalá que se entrenen en algún momento, nunca fíen y lo que van a hacer es lo siguiente. cuando un cliente te dice tú estás vendiendo una prenda o estás vendiendo un producto natural o estás vendiendo cualquier producto tangible y te dice oye, ¿sabes qué, Juanita? ¿sabes qué, Pedrito? Tu producto cuesta 100, ¿no? Mira, ahorita no me alcanza. ¿Tú crees que te puedo pagar la otra semana de lo restante? te dice. Y algo que tú tienes que hacer ahí es lo siguiente, tienes que ser sin vergüenza, realmente, si quieres ser un buen vendedor. Un buen vendedor es sin vergüenza, sin vergüenza, grábate eso. Entonces, ¿por qué? Cuando a mí me decían Erickson, ¿sabes qué, hermano? Pucha, que no me alcanza, hermano, tu producto está 150, no me alcanza. Y yo le decía, ¿con cuánto cuentas ahorita? Y me callaba, ¿no? Pucha, hermano, ahorita tengo 80 soles, permítame los 80. Y eso tú tienes que hacer, estirar la mano, permítame los 80. Me daba los 80 y le decía, ¿cuándo crees que puedes juntar los 70 para vendarte el producto? Y se quedaba callado. Y mi certeza era tan clara que yo le decía, hermano, ¿tú crees que puedes la otra semana o en 15 días? Y me decía, en 15 días, entonces, en 15 días yo te guardo tu producto. Los 80 lo tenemos como adelante. Junto a los 70 y me avisas. Y cerraba ese negocio. Y si el cliente se me quería hacer como que no, no, entonces te doy la mitad. Pero yo no soltaba el dinero. ¿Por qué? Porque como yo tengo una creencia en mi producto y una certeza total en mi servicio, ¿yo por qué tengo que devolver? A ver si es bueno. O sea, porque si yo le devuelvo, le estoy haciendo un mal. O sea, quiere decir que mi producto no es bueno y por eso me lo tengo que agarrar. Pero cuando es bueno, tú no puedes devolver. Así es, mis amigos. Excelente, excelente. Ahí tomen apuntes. Si quieren hacer sus preguntas, por favor, déjenla acá en los comentarios. Dejen los comentarios para que Erickson las pueda responder. Dice por acá Silvia, siempre hay cada sapo, dice por ahí el que pregunta, nada más. Sí, pasa, pasa. Erickson, coméntale acá a la comunidad, a todos los que están conectados, a las 20 personas que están conectadas acá, atentos a cada cosa que tú estás diciendo. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, Erickson? ¿Cuál fue? Porque estamos seguros que no fue bienes raíces, ¿no? Empezaste con otro emprendimiento en particular. Queremos conocer cuál fue el primer emprendimiento de Erickson y qué pasó con ese emprendimiento. De repente tuvo éxito, no, quería seguir ahí. Cuéntanos, excelente pregunta. Mira, yo trabajé, no era tanto emprendimiento, pero empecé en ventas vendiendo panes. Vendía para una panadería de un profesor y me acuerdo bien claro que ganaba 15 soles y diarios y me levantaba a las 3 de la mañana, empacaba pan hasta las 4 y media, listaba mi canasta hasta las 5 y me iba a vender. Y estaba en colegio, tenía 14 años. Yo tenía que correr con la moto a toda máquina para llegar a las 7 y 45 al colegio. Porque 7 y 45 era la última campana porque yo soy de Ancash. Entonces, llegaba con la justa. ya que mi cuáquer me lo tomaba de frente, el pan lo comía en el colegio. Entonces, pero un día yo conocía personas que vendían pescado, pollo. Entonces, yo siento que fue mi primer emprendimiento, ahorita les cuento. Entonces, un día un gordo, un gordazo, vendía vendía pescado y pollo. Entonces, un día yo como vendía pan, me cruzaba en la pista, él tenía su auto y yo le digo, oye amigo, este, ¿y qué tal? ¿Cuánto ganas en pescado? Le digo, bueno, me dice, hermano, aquí me llevo 150, 300 lucas, 200 lucas, me llevo todos los días. Y me humilló literalmente porque yo ganaba 15 soles y mañana y tarde tenía que vender. Entonces, 150, hasta que no creo. Entonces, me quedé con esa sensación y mi papá había comprado una moto lineal y un día digo, o me pongo a vender pescado, ¿no? Como que cuando te siembran una chispita y dices, no, ¿y por qué no mejor hago esto? Y así, entonces, agarré un día a mi hermana, le digo, Yesenia se llamaba mi hermana, se llama, que digan, digo, Yesenia, o vendo pescado. Y me dice, mira, ¿cómo es la palabra de tu familia o la palabra de tu equipo que te puede cambiar todo? Por eso es importante, esto es para líderes, una palabra, un abrazo, o una tomada de mano, o un aplauso te puede cambiar la vida, te puede ser ese empujón para tomar una decisión grande, realmente. Entonces, y mi hermana, yo le digo, o vendo pescado, Yesenia, y me dice, vende, papi, y me dice, ¿no? Como tenemos confianza entre hermanos, y fue todo eso, y fui en el profesor y le dije, profe, ¿sabes qué? Ya no voy a vender pan. Y me dice, caramba, Jacksito, pero ¿cómo va a ser eso? Me dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a vender pescado, le digo. Y la verdad, fue una lucha conmigo, porque yo decía, ¿no? Como uno está adolescente, dices, pucha, voy a oler a pescado, ¿qué van a decir mis patas? ¿Qué van a decir las flacas? Pucha madre, porque el pescado, o sea, así te bañes, así te laves, ese pescado no sale del olor, o sea, que oler a pescado muerto, es peor todavía. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento, empecé a vender pescado, y en mi primer día gané 90 soles, y de ahí nunca más mi cerebro volvió a poder ganar 15 soles, o sea, ya no era, pues no. Gané 90, luego empecé a vender más, gané 150, y ese emprendimiento lo cierro, o fracasa, mejor dicho, cuando ingreso a la universidad. Cuando ingreso a la universidad, hay algo que la universidad no te permite, es desarrollarte económicamente, a la gran mayoría, porque es compromiso, entonces tú tienes que estudiar, y para operar el negocio, necesitas tiempo, compromiso. Así es. Ese fue. Claro, Erickson, rescato mucho lo que dijiste justamente ahora, y habla sobre líderes, ¿no? Sobre liderazgo. ¿Qué importante es tener líderes dentro de tu emprendimiento, de tu negocio, ¿no? Es importante formar líderes, ¿por qué? Y para qué. ¿Y cómo, cómo tú miras el perfil de un líder, por ejemplo, la única manera de llevar tu negocio a niveles extraordinarios, es con líderes. Y un líder nunca se va a quedar en un lugar donde se estanque. Un líder se va a quedar en un lugar donde está en constante crecimiento. Y para mí, los líderes, o sea, no hay forma de que crezcas un negocio a niveles extraordinarios, o quieras más, 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 sin líderes. O sea, definitivamente. ¿Y qué es el liderazgo, no? El liderazgo, yo lo aprendo día a día, porque no me considero un líder 10. Hay líderes nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Y cada uno sabe que más o menos está. Y yo siempre digo, ¿no? No hay forma de crecer el negocio sin liderazgo. ¿Por qué? El liderazgo viene de la, de ayudar, dirigir, mostrar, ser imagen. ¿Y qué es ser imagen? Si yo te digo, haz 30 llamadas, tú me tienes que ver, verme, hacer 30 llamadas. Si yo te digo, mi hermano, hay que hacer 120 llamadas, tú me ves haciendo 120 llamadas. Entonces, mi acción te va a arrastrar. Ese es liderazgo. No es, vamos hermanos, tú puedes, llama, llama, eso no es liderazgo. Liderazgo es arrastrar con tus acciones. Entonces, si el liderazgo es ceder poder. Porque recuerda que un líder tiene que tener algo fundamental y es la influencia. Cuando tu influencia es pequeña, muchas personas no te van a hacer caso. pero la ventaja es que la influencia tú lo puedes desarrollar en el tiempo. ¿Y en el tiempo con qué? Con autoeducación, agregarte valor, agregarte valor. El líder tiene dos trabajos de por vida, dos trabajos que nunca debe dejar de hacer. Agregarse valor todos los días para agregar valor a los demás. la segunda acción es agregar valor. Para mí, un perfil de líder, el perfil fundamental es el servicio. Que sea servicial, uno, número dos, leal. Y número tres, definitivamente, tiene que ser hambriento. Porque si no es hambriento, va a parar de crecer. Y alguien que se estanca no puede ser líder. Siempre tiene que ir por más. Excelente. Erikson, tú también en las capacitaciones hablas mucho acerca de de las personas que de repente trabajan a base de un sueldo, ¿no? Y yo lo comento porque mira, yo antes trabajaba como docente, antes de emprender, de iniciar en Bienes Raíces, trabajaba como docente y recibía un sueldo. Pero tú hablas mucho de trabajar a base uno de de sus esfuerzos, ganar más que eso. O sea, ganar de repente que te esperas en un mes ganar sueldo, pero puedes ganar muchísimo más. ¿Tú en algún momento se te pasó por la mente así trabajar a base de sueldo? ¿O qué recomendarías para las personas y los emprendedores que nos están viendo? La única vez que he trabajado así no fue sueldo, o sea, porque yo creo que casi sí sueldo fue cuando trabajé en panadería, ¿no? Cuando yo llego a vender pescado, ya yo me di cuenta que no hay sueldo que, o sea, un gerente ¿cuánto gana? O sea, el que gana 3 mil soles, por ejemplo, o 5 mil. Y yo empecé a ganar vendiendo pescado y dije, pues no, o sea, no hay forma. Yo soy cobrador, todo ello, y casi la gran mayoría de todos los trabajos que he estado, yo amo las comisiones. Realmente, las comisiones ¿qué te dan? Te dan esa oportunidad de crecer sin límite. Y eso tiene que amar un líder, crecer sin límite en su área personal, en su área de negocio, y en ningún momento, en ningún momento, se los digo, nunca me ha pasado meterme debajo de una planta, meterme en un sueldo, por más que me ofrezcan, no lo haría. Realmente, únicamente sí lo haría si un mentor que yo admiro iría a trabajar con él. Y no por un sueldo, sino por su conocimiento, por su expertise. Uno de ellos para mí es Elon Musk. Yo sí trabajaría gratis para él y si me pago un sueldo bacán. Podría ser su asistente, su barrendero, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo quiero comprimir el tiempo. Porque yo no quiero llegar a sus 50 años y recién hacer Tesla. Tal vez yo quiero hacer en los próximos cinco años. ¿Qué necesito? Pegarme a él. ¿Qué necesito? Pagar el precio. ¿Y qué es pagar el precio? Hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo. Y muchos de los emprendedores, cuando yo les pregunto, ¿Cuánto quieres lograr este mes? Diez mil. Ahora, ¿Qué estás dispuesto a hacer por ello? Y cuando le digo eso, no están dispuestos a hacer nada, ¿no? O hacen cinco llamadas, más o menos. Entonces, cuando tú quieres una cantidad así, mínimo tienes que hacer 30 llamadas, 50 llamadas. Si no, no lo vas a lograr. Perfecto, perfecto, este, Erickson. Erickson, por acá nos dice Raúl Izaguirre. Saludos. ¿Cómo filtra a sus prospectos? Para separar a los sapos, dice, ¿Cómo los filtras tú? Siempre recuerden esta frase, aquel que no me compra hoy, o aquel que no alquila hoy, o aquel que no compra y te ha escrito, en los próximos seis meses tienes que venderlo. Si no es en los próximos seis meses, en el próximo año. Pero no debes perder ese libro. Algo importante acá, ¿Cómo yo separo, no? ¿Cómo filtro? A mí me llaman, me dicen, oye Erickson, ¿sabes qué? Quiero ver tu departamento, mi hermano, que está en Miraflores, quiero verlo mañana mismo. Excelente, le digo, te interesa, bacán. Mira, te voy a mandar un video y si te gusta, lo vas a ver en tu WhatsApp, y me mandas tu DNI y tu nombre completo. Entonces, cuando yo le digo eso, él, él, ¿qué va a hacer? Ah, ya, dice, ¿no? Le mando el video, me manda su DNI y ese DNI en la empresa inmobiliar, nosotros hacemos filtros, el filtro de antecedente crediticio. yo lo veo en el sistema, de hecho, nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de marketing lo ve en el sistema, en cuestión de tres segundos lo ve con su DNI y ahí me sale si ese señor es deudor, es moroso o es pagador. Si es moroso, agarro y le meto un audio, ¿no? ¿Qué tal amigo Juan? Le digo, entiendo que estés interesado por este inmueble, sin embargo, el propietario me exige que sí o sí estés en verde en el sistema crediticio. En este caso, no calificas para este inmueble. Pero no te preocupes, mi estimado Juancito, yo te voy a buscar otro inmueble en el cual no me exijan que estés en verde y listo. Pero el mensaje correcto es a ti no te puedo alquilar ni aquí ni en la China. De esa manera filtro. Otra forma de filtrar. Mucha información creo que causa parálisis, pero lo voy a dar para que valga la pena en este live porque están y se conectan más personas. Compartan, que compartan Jocelyn. La única manera de agradecer para nosotros es que compartan mínimo una vez en su perfil y etiqueten a personas. O sea, realmente... Chicos, compartan, ya escucharon a Erickson, compartan, de repente por acá están de la comunidad de Erickson, compartan este live. Recuerden que al final Erickson nos va a comentar cuándo va a ser este taller, este evento gratuito, ¿no? Donde van a aprender bastante acerca de cómo iniciar en Bienes Raíces, completamente gratis. O sea, va a haber una información pero magnífica y va a ser gratis, así que espero que lo aprovechen. Compartan, compartan, chicos. Por ahí dice... Tú sí, Erickson, dice por ahí. Tú sí, Erickson. Creo que varias personas de la comunidad de Erickson están acá, compartan, chicas, compartan, comenten, etiqueten a sus amigos para que puedan enterarse, ya, etiqueten, etiqueten a todos sus amigos porque esta información que nos está dando Erickson es valiosísima, ¿sí? Y sobre todo es a base de su experiencia, ¿no? A base de lo que ya pasó y te está cortando a ti el camino, ¿no? Para que tú netamente lo apliques. Dice por acá, ¿en qué horario será el evento? A ver, coméntanos un poquito sobre eso, Erickson, cuéntale a todas las personas qué día va a ser el evento, qué se va a aprender, en qué horario, a dónde tienen que unirse, porque creo que hay un grupo, el cual ha dejado, han dejado acá abajo, un grupo de WhatsApp para que se puedan unir y se puedan enterar, ¿no? Cuéntanos, las personas que se están conectando, ya hay 24. Excelente, excelente. Mira, este entrenamiento, este que va a ser presencial, espero que no, después de decirte el horario, no sea la causa de tu excusa, porque esas excusas te mantienen donde estás, no te hace lograr el resultado que tú quieres y cuando yo me rompí las excusas y rompí los paradigmas de procrastinar, en serio, empecé a lograr. Va a ser este, a ver, voy a ver la fecha bien clara, va a ser este 23, que viene a ser un sábado, 23 de julio, no falta nada, a las seis y media de la tarde, seis y media. Entonces, es un evento en San Isidro, es en uno de los edificios más bonitos de todo San Isidro, estamos en el centro financiero, vas a tener la oportunidad de tomarte buenas fotos, hacer networking, la gente no valora el networking, ¿qué es networking? Conocer gente nueva, recuerda que todos los días debes ampliar tu base de poder, tu base de datos, más contactos, más amigos, más socios, aquí puede estar tu próximo socio, tu próxima socia, puedes encontrar muchas personas aquí, entonces, va a ser aquí en San Isidro a las seis y media, este 23 de abril, 23 de julio, 23 de julio, estamos a una semana, 10 días, 10 días, mira, yo estoy seguro que en 10 días puedes darte el tiempo, a menos que seas Donald Trump, a menos que seas Castillo, a menos que seas Bill Gates, ya pues un hombre tan ocupado, una mujer tan ocupada, no te vas a dar, pero si realmente quieres aprender algo, yo te invito, va a ser realmente gratis y es un evento que lo estamos haciendo primera vez aquí en la oficina de Lima, todos nuestros eventos cuestan mis amigos, mi evento básico mío vale 100 dólares y con mentoría vale 200 dólares, entonces este evento es gratis, aprovechalo. Excelente, este, Erickson, ¿qué van a aprender ese día? ¿Qué se va a llevar a cabo? ¿Qué van a aprender? Tres cosas importantes emprendedoras y emprendedores, número uno, el TikTok, TikTok marketing, tú te has dado cuenta que cada vez todo el mundo ve videos, ya no ve muchas fotos, ¿por qué estamos transmitiendo en vivo acá? Porque hemos entendido que a la gente le encanta el video, le encanta el live, entonces, si algo tienes que, si algo tienes que aplicar tú en estos tiempos, ahora mismo, si tuvieras que aplicar, es el TikTok y el TikTok tiene ciertas estrategias, ciertas cosas, ciertos pasos a pasos que tienes que hacer para que te funcione, no es accidente que la comunidad en Dominic Pro, que los, que los socios en Dominic Pro llegan a una semana, están con 30 mil seguidores, el que te habla tiene una comunidad de 221 mil personas, ¿en qué tiempo? 12 meses y todos estamos logrando, ¿por qué? ¿por qué estamos logrando estos resultados? Porque simplemente estamos entrenando, si este día te vamos a hablar sobre TikTok, para que crezcas tu marca personal, algo que siempre menciona y es una frase poderosa de Dios, un trabajo es temporal, pero una marca personal es eterna, entonces, llévate ese mensaje, si no estás trabajando tu marca, no te quejes de tus resultados, no te quejes por qué no captas, no te quejes por qué no vendes, ¿sabes por qué no lo estás haciendo? Porque no trabajas tu marca, que es lo más importante, lo más importante, le hicieron una entrevista a Tony Robbins la última vez y le dijo, si tuvieras que empezar ahora, ¿qué harías? Y le dijo, empezaría por marca personal, entonces, tienes la oportunidad de aprender eso, número 2, vas a aprender también cómo iniciar en Bienes Raíces, si te quieres meter al mundo millonario, tienes que entrar a Bienes Raíces, definitivamente, quieres asegurar a tu futuro, quieres dejar un legado, quieres dar pasos firmes, pasos agigantados, tienes que meterte a Bienes Raíces, te pueden prometer muchos negocios, pero Bienes Raíces lo que tiene es solidez, tiene certeza, inflación, igual, tiene certeza, entonces, si quieres meterte a las grandes ligas, métete a Bienes Raíces, te voy a enseñar cómo iniciar en Bienes Raíces sin dinero ni experiencia, y número 3, por supuesto, para los que ya tienen experiencia y están en Bienes Raíces, les voy a enseñar cómo captar oportunidades de inversión, cómo captar y vender propiedades, mínimo 5 al mes, y en ese proceso de captar y vender hay cómo pasar objeciones, cómo negociar con el propietario, vas a aprender todo ello, entonces, como te vuelvo a decir, independientemente que estés en otro rubro, si tú aprendes a negociar propiedades inmobiliarias, vender cualquier otra cosa, es mucho más fácil, así que estás invitado, es totalmente gratis, este 23 de julio aquí en San Isidro, entrada gratis, tú ni que entraba a hacer tu sonrisa y la buena actitud, y por supuesto en la puerta de Dominic Pro, siempre dice ahí en letras rojas y grandes, dice no negativos, así que si eres negativa, ni pienses venir aquí, por favor. Bien, bien, Erickson, ahí han dejado en los comentarios el grupo para que se puedan unir chicos, chicas, para que participen de este evento gratuito que se vaya a llevar a cabo este 23 de julio, como dijo Erickson, úndanse al grupo porque ahí se va a estar compartiendo más acerca de este evento, la dirección exacta, dónde queda, los flyers, también se va a estar compartiendo por ahí, para que puedan venir a este evento gratuito que se va a realizar este 23 de julio, chicos, no se olviden, ahí está el grupo, por ahí está el flyer, ahí está el flyer, ojo, por acá nos han escrito y dicen interesante exposición, Erickson, a ver si puedo ser parte de su equipo, ¿hay convocatorias también Erickson? Coméntale, por favor. Sí, algo que yo siempre he aprendido y he podido saber es que en el robo inmobiliario no hay límites de crecimiento, entonces si tú quieres crecer, tienes que tomar una decisión importante, número uno, ¿a qué quieres entrar? ¿para qué quieres entrar? ¿para pulsear? ¿para practicar? ¿o quieres entrar a hacer riqueza? La primera pregunta es ¿a qué quieres entrar? Porque si vas a entrar a pulsear, vas a salir del negocio, por ejemplo, cada semana entran y salen socios dentro de la empresa, ¿por qué? Porque yo a toque detecto qué quiere la persona realmente. Número dos, la pregunta que te debes de hacer aparte de la que te acabo de decir, ¿realmente estás decidido a vivir por el resto de tu vida a full convicciones? Y así te lo digo directo, porque el rumbo inmobiliario se mueve a puras comisiones y eso lo hace enriquecedor, ¿por qué? Porque las comisiones hacen que tú no tengas límites, pero si tú ganas un sueldo, ahí está el detalle, tienes un techo, para pasar ese techo tiene que pasar años, pero conviene raíces en seis meses, en un año tú puedes lograr muchas cosas. Así que mi estimado, mi amigo Rogelio, postula, y postula seguro, postula certero, porque si no, en el rumbo inmobiliario los lobos te van a tragar. Claro que sí. Ahí se están conectando más, únanse al grupo para que puedan ser parte del evento gratuito que se va a llevar a cabo este 23 de julio, chicos, sí, se va a llevar a cabo un evento gratuito aquí en Lima, en San Isidro, únanse al grupo, ahí les vamos a estar dando más alcances. Escriban el número, escriban tu número, ánclalo y que te escriban porque es el link. Está anclado el link del grupo, está anclado ahí el link del grupo, ya se están uniendo varias personas aquí al grupo de WhatsApp. Chicos, siempre yo admiro a la persona que se está capacitando constantemente. Allá afuera hay mucho conocimiento, solo depende de ustedes, si quieren en realidad capacitarse o no. Erickson, para finalizar este live, por favor, danos un consejo para todas las chicas de Lady Business que están conectadas acá, esas mujeres emprendedoras y para todos tus seguidores que también se han conectado, seguidores varones que están acá, da un consejo de emprendimiento. De repente, puedes aconsejar o decir qué libro deben leer, los que quieren iniciar de repente en emprendimiento, quieren algo motivador, qué deben leer y un consejito a Erickson para finalizar ya con el live. Excelente, un consejo de conejo viejo. Mira, hay formas de aprender, primero tienes que detectar tu forma de aprender porque hay gente como yo, por ejemplo, yo todo lo que escucho me lo grabo, hay gente que con lectura mejor aprende, yo aprendo con lectura, con video, con escuchar, pero hay personas que leen y no comprenden y no es que seas bruto o bruta, el tema es que tú tienes que detectar con cuál aprendes más, tal vez te guste escuchar, entonces escucha audiolibros, pero lo que algo que tienes que hacer, el consejo fundamental es agregarte valor, no pases ni siquiera un día sin agregarte valor, ¿qué es agregarte valor? Aprender, ventas, liderazgo, negociación, marketing, lo que tú quieres realmente lograr, creación de equipos, formación, liderazgo, crecimiento, invertir en mentoría, y algo que yo me he dado cuenta, Jocelyn, es que la gente no valora lo gratis, así que aparte de gratis siempre invierte, se apaga conocimiento, ¿por qué? Sabes que cuando tú pagas aprendes más, como te ha costado valoras esa información, pero cuando es gratis a veces no lo valoras, pero hay gente como yo, por ejemplo, a veces voy a eventos gratis, pero yo me aprendo todo, yo aplico todo, ¿por qué? Porque sé el valor, digo, oye, me ha ahorrado 100 dólares, me ha ahorrado 200 dólares, en este entrenamiento, wow, increíble, entonces, mi consejo principal en esta noche, es que vengas este 23 de julio, a este entrenamiento totalmente gratis, en el cual vas a aprender marca personal, vas a aprender cómo iniciar en las raíces, cómo captar y vender propiedades, de manera gratuita, regístrate al número que está ahí fijado, al 922-977-486, y sé parte de este entrenamiento, no pongas excusas, no, que yo soy de lejos, no pongas excusa, o sea, mira, a veces, digamos que tu mamá se enfermara, tu mamá tiene, la pierna le hacen daño y tienen que amputarle, y tú dices que no tengo plata, pero en ese momento te dicen, necesitamos 5 mil soles para mañana, ¿qué haces? ¿consigues o no? Yo sé que lo consigues, ¿sabes por qué? porque es una motivación grande, ahora mi pregunta es, ¿qué tanto te motiva tu sueño? ¿qué tanto te motiva aquello que tú deseas? Tú me puedes decir mucho, pero lo demuestras con tus acciones, si tú inviertes en ti, tú te entrenas, entonces estás demostrando que sí, o sea, realmente te importa, pero si no, no, entonces hay que tener bien claro eso. Excelente, excelente, por acá no quieren, no quieren que te vayas, Erickson, dices, sigue por favor, pero chicos, ya, este, ya vamos a finalizar este live, ya en esta semana vamos a hacer otro, de otro tema diferente, lo que queremos es que constantemente ustedes estén conectando y se estén capacitando, porque lo que nosotros les brindamos siempre es información de valor para los que quieran emprender, estén iniciando un emprendimiento de repente y tienen cierto temor, cierta duda, avancen chicos, vayan, denle con todo, accionen, accionen que son importantes, que no se quede en tu pensamiento o en que mañana lo voy a hacer, hazlo, hazlo ahora, solamente así vas a alcanzar esos sueños, esos objetivos que tú te has planeado, ponte metas, es importantísimo ponerse metas, si tú no trabajas a base de metas, no vas a lograrlo, no sabes a qué vas a apuntar, ponte metas personales, si tienes tu pareja, metas entre parejas, porque también tienen que tener metas entre parejas, si estás emprendiendo y tienes miedo, saca ese miedo de tu pensamiento que como ya vieron, Erickson nos ha contado el día de hoy, ha pasado, ha pasado por muchos fracasos para llegar hasta donde está ahora, y eso sucede en cualquier momento, en cualquier emprendimiento, siempre le pasa a todos, como dicen, mientras más problemas hay, más cerca estás al éxito, bueno chicos, aquí voy a dar un tip, mira y esto, porque siempre me causa gracia, pero me causa motivación a la vez, y acá estoy con dos líderes, de hecho estoy con Trinidad, con Elías, que son líderes que en algún momento realmente van a dirigir grandes, pero grandes equipos, yo tengo la certeza total de eso, sí, y hay algo que el líder tiene que hacer, y esto te va a parecer gracia, pero es real, el 50% de su tiempo el líder está buscando nuevos problemas, y el otro 50% está solucionando problemas, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no tienes problemas, ¿de qué vas a ganar dinero? Porque el problema es una oportunidad para generar dinero, para generar riqueza, entonces cada vez que tengas un problema, es aquello en lo que puedes ganar, experiencia, dinero, generar sabiduría, entonces agradece por cada problema que aparece, porque es un reto, es una forma de poder sobresalir, pero si tienes la mentalidad débil o perdedor, ¿qué vas a hacer? El problema te va a ahogar, entonces, eso es importante mis amigos, y nos vemos en un próximo live, gracias Ladies Business, gracias a José y a toda tu organización, y nos vemos en una próxima transmisión. Chao chicos, buenas noches.